Entonces, cuando surge, Argentina lo detecta y inmediatamente genera peligro. Tiro de esquina para Argentina, el centro... ¡Otro gol de Nico! ¡Gol! ¡Sí, Otavendi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! La escaloneta quiere cantar victoria otra vez en el Maracaná, como en el año 2021, como en la final de la Copa América. Aparece un goleador inesperado, como ante Paraguay en estas mismas clasificatorias y a través de un tiro de esquina. Ahora fue de cabeza, Otavendi para Argentina. ¡Uno! ¡Brasil cero! Le decía que este partido se iba a romper con la pelota parada. No veía otra manera. Y así el partido encuentra un momento de quiebre. Yo creo que a partir de ahora el partido se va a replantear. Y Otavendi sorprende. Sorprende y no porque no sea capaz de hacerlo. No. Gracias por ver el video.